Tiene la palabra la diputada Patricia Monier. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Obviamente vengo de la docencia, del gremio docente, la preocupación que tenemos con niños, niñas y adolescentes es este tema de la escolaridad virtual en tiempos de pandemia y de la misma manera en que los docentes tuvimos que construir nuestras aulas virtuales en casa, niños y niñas y adolescentes también han tenido que conformar de la misma manera en sus hogares, con todo lo que eso implica, ¿no? Compartir elementos tecnológicos y espacios físicos con el resto de la familia y eso realmente dificulta muchas veces el proceso de enseñanza-aprendizaje. En realidad nos preocupa mucho la desigualdad en el acceso a la tecnología de miles de niños y niñas y obviamente lo que entendemos es que lo prioritario es sostener el vínculo pedagógico de docentes y alumnos y alumnas en tiempos de pandemia. Como lo dijo nuestro presidente y el propio ministro de Educación, el tema de la vuelta a la escuela va a ser una de las últimas actividades que va a tener, que se van a ir dando en las distintas provincias. Yo, más que una pregunta, quiero hacer una propuesta y es que se pueda articular desde la Secretaría con el Ministerio de Educación y profundizar especialmente todo el trabajo que tenga que ver con derechos de niños, niñas y adolescentes. En los contenidos curriculares, en los núcleos de aprendizaje prioritario están incluidos esos contenidos. Estamos teniendo más de 14 horas de transmisión en la TV pública, en la radio nacional y en los cuadernillos que está emitiendo el Ministerio de Educación, pero a mí me gustaría que se haga una especial articulación y que se haga mucho hincapié en este trabajo sobre derechos, sobre oportunidades, sobre igualdad de oportunidades, sobre problemáticas de niños, niñas y adolescentes, lo que están viviendo en el marco de la pandemia y que se aprovechen justamente estas aulas virtuales para trabajar esto que tiene que ver con el vínculo pedagógico. Estamos diciendo, lo dice claramente el Ministro Trota, no es momento de evaluar, es momento de aprender. Y más que hincapié en los contenidos, hay que hacer hincapié en la salud física y psíquica fundamentalmente de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y me parece que la Secretaría puede aportar y mucho a ese trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Gracias.